Jesús Jesús, oh que grande es tu amor Todo lo diste es por mí Aunque no lo merecía Una cruz, tú llevaste mis penas Pagaste mi condena Solo por amor Dejaste tu trono Y viniste a sufrir Sin importar quién era yo Todo lo diste es por mí Tú dejaste su trono Y viniste a sufrir Buscadimaste nada, nada Pues todo lo entregaste Solo por amor a mí Ayúdame Señor Para corresponder a tu amor Sería una gratitud Si de ti me alejara Enséñame Señor Enséñame tus caminos Y guía mis pasos Para llegar Y me alejaste a ti Y me alejaste a ti Todo lo diste es por mí Todo lo diste es por mí Tú dejaste su trono Y veniste a su trono Y veniste a sufrir Buscadimaste nada, nada Pues todo lo entregaste Pues todo lo entregaste Solo por amor a mí Ayúdame Señor Para corresponder a tu amor Sería una gratitud Si de ti me alejara Enséñame Señor Enséñame tus caminos Y guía mis pasos Y guía mis pasos Para llegar Hasta a ti Y guía mis pasos 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 Gracias.